Dan, presente, Angel, acá profe, Leo, 3 estrellas, acá, Mbappé, ese es el segundo profe, ¿Por qué tengo la lista del segundo grado acá? ¿Quién descubrió América? Messi, sí, sí, tres fechas muy relevantes para la humanidad, 1978, 1986 y 2022, muy bien. Chicos, me voy a la clase de al lado, un Francia y vuelvo, ¿eh? Julián, ¿qué mirá? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá?